y hola muy buenas a todos mis amigos estamos aquí de vuelta buenos señores les traigo ya la parte final de los mejores héroes para pvp oh un más 10 y también para decirles que llegamos al final del pvp estamos a 5 minutos del término y en estos 5 minutos tengo que terminar esta batalla y como ven ese es el equipo es el equipo que he estado usando en este último día y que lo usaba pero probando varios equipos también usé varios como los que mostré pasamos un largo camino con 10 equipos y pues nada entremos y ya después hablaremos cuando entre en las recompensas y pues a ver como nos va me dijeron que mi estrategia que esto no eran estrategias que todo era sobre el cubo pero la verdad no, ahorita van a ver como es esto que va a estar muy difícil ganar esta batalla porque Heindal no puede recibir explosiones a la radiación hombre maravilla es inmune a a despotenciadores de tiempo y bueno pues vamos a ver como le hacemos pero esta victoria será nuestra y también será nuestro el agente se ve no será mi tercer adamantium seguido aparte del callao del pastor ahora que me doy cuenta reciben daño reducido bueno recibe daño reducido porque es el único va a ser muy oscuro veamos si podemos aguantar si no pues la par de bueno tenía dos equipos este y el otro que a lo mejor lo suba mañana en práctica ya no en este ya no lo mostraré en un pvp oficial en unos días oficiales y se que van a decir que 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 en en práctica todo es más fácil pero pues así es pero no no puede grabar antes y aparte también para informarles otra cosa de el término del pvp será un poco largo el video así que bueno vamos a quitarle su velo místico y todo vamos a darle campo magnético por si nos quiere atacar vigilancia es el hombre maravilla va a ser el que va a estar molesto va a ser el único huy hofount nos atacó tan rápido como pudo no vamos a hacer nada vamos a darle exposición a la radiación a ese huy esquivo todos el hombre maravilla pero bueno ya que ya que toma como ven yo no he ocupado el cubo en estos momentos y este ya les bajamos casi la mitad heim dal igual pierde turno por no mantengan firmes y aquí es este donde va a empezar vamos a darle toque psíquico a hombre maravilla y este puño iónico que lo esquivamos y ahí es donde la angustia nos va a ayudar demasiado igual nos va a ayudar contra heim dal que no puede recibir expresión a la radiación y para eso tenemos aima frost como ven ahí le bajamos 7550 y 7500 no se que huy se curó todo otra vez pero no importa nosotros vamos a curarnos también y este y veamos sigue estamos a dos minutos del término del pvp y me parece que ya no me van a contar esta batalla pero no importa vamos a aún así a intentar terminarlo antes de que pase el tiempo lo dudo porque hombre maravilla no se va a morir bueno ahí ocupamos el cubo pero bueno ya este estas estrategias no se basan en los errores como ven el agente no atacado para nada lo unico si no tuviera el cubo nada más se muere la gente y que más podría ser no podría ser nada más la gente estaría muerto y sería lo único que pasaría si no tuviera la luz fantástica ahorita vamos a sacarle puro crítico a todos aquí la desventaja de de nosotros que no tenemos este que no reciben daños por tiempo bueno no recibe exposición a la radiación Heimdall y hombre maravilla daño eh despotenciadores de tiempo así que bueno vemos a la gente que que ya murió desbloqueamos potencial con nosotros porque la máquina de guerra ahorita ya ya ocupo la sobrecarga y vamos a intentar darle mi graña a hombre maravilla para que nos ayude un poco bueno no no se la dimos y Heimdall tampoco moría no maldito maldito ah me bajó un montón bueno pues creo que ahora si no me van a contar la batalla estamos a un minuto del término del pvp ay me aturdió bueno me aturdió y creo que ya mató a la gente lo más probable si bueno de todas maneras ya cuarenta y cincuenta y seis mil wow si me sacó unos buenos criticazos pero bueno ya estamos al final del pvp voy a pausar para que den las recompensas y este en lo que dan las recompensas para que puedan ver ahí está si resistimos el golpe con uno bueno lo mejor podamos y hasta perdamos esta batalla bueno ya terminó el pvp no sé si ascendí o no aquí pueda puede que pierda se decide si yo obtuvo diamante no me mató bueno perdimos la batalla por un poco así que bueno ya en la puerta de los mejores héroes para pvp pero bueno se acabó y no importa estaba más alto que yo y todo pero bueno ya llegamos terminó el pvp si señores terminó y sé que no me mató heimdall pero ahí podría haberlo asesinado ahí mismo y bueno no que what the fuck bueno voy a pausar y a ver a que les dan la recompensa porque va a haber un relajo ahorita y cuando se arregle todo esto ya vamos a pausar bueno pues creo que ya se arregló esto no sé va a estar actualizando seguramente esta cosa por las autoraciones de los jugadores pero bueno lo que pasa es todo seis minutos voy a informarles que a partir de mañana ya no subiré vídeos este bueno no podré subir vídeos a lo mejor suba uno o dos hasta máximo tres vídeos a la semana y no podré subir más no estará tan activo ah no puedo ver no estará tan activo este de mi parte el canal yo no podré subir casi nada por miren como ven a través así que bueno este voy a así que se quede para platicar lo que va a pasar y este bueno pues no estaré activado por un buen tiempo sólo subiré de hasta tres vídeos por por semana pero seguiré subiendo y ya será hasta no sé no sé hasta cuándo yo les avisaré cuando estaré subiendo un vídeo diario otra vez con bueno no lo hacía diario cada dos o tres días pero esta vez o casi no subiré después de que suba nada más hubo no no suba ninguno o hasta tres así que bueno es la noticia que les quería dar y bueno ganamos adamantium quiero que comenten ustedes en qué liga quedaron acá abajo en la descripción del vídeo dale like y también que estén en adamantium para que estén nos hacemos genial y bueno vamos a pausar y para mostrar las recompensas que serán el agente venom las armas y el traje así que ahorita nos veremos chao bueno estamos aquí de vuelta y ya están las recompensas entremos o aún no me parece que ya ya están creo así ya están nos dieron 100.000 de plata y bueno este nos dieron los 100.000 de plata los 10 horitos que tengo 19 nos dieron el báculo vudú ataque etéreo personalizado neutralizado y campo espiritual eeeh armadura de me la voy a poner ahorita y llegó la hora turun tun tun uno más uno más a la colección y veamos que nos dice el agente venom listo para entrar en acción agente no se preocupe tengo el control no soy el simbiote y si quiere el simbiote bueno insisto en que recapacite señor vamos a investigar el traje y este ahí esta vamos a investigar el traje no aquí no era y ahorita vemos a venom venga traje rápido quiero ver que hace el traje quiero ver el traje quiero ver como son las luces vamos vamos armadura potenciada nos vale 12.000 si no queremos esperar vamos a pagar oros pagamos oros por acelerar la investigación y aquí está nuestro plano escuadrón escuadras voy a intentar entrenar a la agente venom para el viernes ya tenerlo en nivel 9 porque como les dije estaré ya no estaré muy activo y vamos a usarla está muy a ver carga se ve bien se ve bien me agrada me gusta igual la de espía y bueno veamos a venom y ahora si eso amigos eso ha sido todo espero les haya gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse y nos veremos en otra ocasión este el grupo de ASG ya está nada más entrenar a la página que la dejo en la descripción del video y ahí se está diciendo cómo entrar y bueno este eso ha sido todo nos ganamos adamantium comenten que liga quedaron y lex si también estuvieron en adamantium chao